Y agradecemos tener la presencia y reencontrarme también desde lo periodístico y lo laboral que hace tanto que no charlo desde este sentido con Marta Inés Echeverry una de las tan grandes artistas que tiene la ciudad de Venado Tuerto y que este próximo sábado va a abrir su corazón, su cumpleaños, su todo nos va a estar contando en instantes, así que buenas tardes Marta Gracias por acercarnos a los estudios Realmente un gustazo, porque siempre que hemos hecho notas han sido sumamente cálidas, divertidas y productivas, que eso es lo más importante Sí, me preguntás Vamos a comenzar por orden, después vamos a ir profundizando Sí, como vos quieras Marcás en el calendario este próximo fin de semana la agenda cultural de la ciudad de Venado Tuerto que como siempre hay muchísimas propuestas y aquí también te lo vamos a estar contando pero, ¿qué va a realizar y qué estuvo organizando, proyectando Marta Inés Echeverry? Mira, hace aproximadamente, a fines del año pasado me puse en campaña de ver cómo era la estructura o sea, para poder hacer una muestra en el museo porque prácticamente acá en Venado, propiamente he dicho, no he hecho una muestra grande siempre las he hecho en casa o el Galerina y que siempre uno abre sus puertas Venado muestra a partir de este gobierno que bueno, uno mostraba de alguna manera lo que tenía hecho entonces, bueno, hice todos los deberes como hay que hacer y propuse el 5 de agosto que coincidía con el día de mi cumpleaños justamente el 5 de agosto es tu cumpleaños el 5 de agosto es mi cumpleaños bueno, obviamente, te imaginas que de diciembre a agosto hubo tanto tiempo ni van a decir que no porque no tenían tanta programación así que bueno, lo que hice en esta oportunidad fue tomar las obras para mí más importantes dentro de mi proceso creativo y armar una muestra y bueno, cuando... la verdad que es como sentirme en mi casa y cuando yo festejo los cumpleaños en mi casa en la pandemia, la verdad que nos cartó al medio a todos así que ya a partir de ahí fue completamente diferente empecé a festejar en casas diferentes reuniones diferentes fue como a puchitos, ¿viste? pero bueno, en esta oportunidad decidí hacerlo completamente diferente y... ¿Es la primera vez que celebrás un cumpleaños de esta forma? Sí, es la primera vez van a estar tus allegados, tu entorno quizás alguien que no tenés tan cercano pero que es parte de tu vida y también gente que se acerque por inquietud de interés propio pero está bueno un gran cumpleaños no, no sé, van a... mira, van a estar las personas que tienen que estar eso también te pasa en los cumpleaños que uno... yo por ejemplo hablando de festejos y de cumpleaños tengo una lista que va pasando de año a año ¿no es cierto? la lista de los afectos algunos ya no están o como las hojas, ¿viste? que se van cayendo de los árboles pero después a forma de agradecimiento porque uno tiene que ser un agradecido de las cosas y de la gente que conoce durante ese año que empezó y terminó y vuelve a empezar ¿no es cierto? entonces siempre en mis cumpleaños trato de que sea gente renovada gente diferente y gente de que de alguna manera vaya a compartir con vos ese momento especial entonces bueno hay juego, disfraces, etc. y todo lo que surja espontáneamente es un momento de divertimiento pero esto tiene otro encuadre tiene justamente el encuadre del museo histórico que para mí tiene mucho sentido ya que es nuestro patrimonio que con todo el trabajo que han hecho el espacio de territorialidad y la gente del museo hoy no hoy sino desde hace un tiempo esta parte se está abriendo las puertas para que toda la gente vaya y lo conozca y conozca nuestra cultura porque ahí está prácticamente todo y nuestra historia entonces si bien no se va a mostrar todo lo que hay pero a veces nos pasa o por lo menos a mí me pasa que uno es medio es curioso pero es tímido a la vez y hay ciertos lugares que uno no quisiera ir pero no se atreve entonces uno a veces tiene que dar el pasito para poder de alguna manera poder disfrutar de otros espacios que de hecho está tan bien aprovechado y está tan inteligentemente ubicado porque lo tenemos en el centro y tiene unas programaciones hermosas y facilita que la gente de alguna manera pueda compartirlo porque las programaciones que tienen no tienen edades porque hasta para los niños hay el otro día cuando tuve que terminar de hablar con una de las chicas de ahí del museo fui por la tarde y estaba Miriam con los chicos y las abuelas cuentacuentos vale remarcar que es el museo Cayetano Silva de Cayetano Silva entre la Nida Casei y Moreno y decías Miriam que es la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural claro es que lo he hablado tantas veces que ya lo doy por sobreentendido lo doy por sobreentendido solo para ir orientando a quienes están viendo y escuchando estaba Miriam por un lado las chicas por el otro las mamás con los chicos y vos veías que ese espacio es tan creativo tan como se llama ayúdame cuando tiene movimiento tiene activo que se les da otras funcionalidades también que a veces sale de esa estructura mental que podemos llegar a generar ya sea de un museo en general o tal vez de este museo precisamente la estructura del museo exacto también por ahí tiene que ver con cómo ha funcionado en los últimos años y cómo ahora se está revirtiendo eso o qué vuelta le buscan dar también al espacio para ponerlo en valor y que realmente entre comillas en una sociedad tan utilitaria pero tenga otra utilidad nos permita acogernos desde otro lugar sí permitirnos conocer otros lugares que son nuestros y no simplemente el hecho de tener que ir al museo porque voy a ir a ver ciertas cuestiones o aspectos sino que por ejemplo puedo ir a disfrutar de lo que vos mencionaste durante el receso invernal como aconteció recientemente con lo que vas a estar proponiendo que dicho sea de paso profundizando en esto recién marcabas que vas a estar exponiendo tus obras algunas de ellas ¿desde cuándo datan estas obras? quizás algunas hace mucho tiempo algunas recientes ¿pintaste alguna puntualmente para este momento? no yo pintar pinto prácticamente todos los días bueno la última que hice que va a ser sorpresa sorpresa para el público que asista dije bueno con esto le pongo el moño porque necesito focalizar en todo este proceso en la organización pero sí nos reíamos hoy con las chicas porque hay un un chiste digamos dentro de la muestra chiste o cascarrillo algo que nos hizo reír muchísimo o sea empieza desde una obra que fue premiada hace muchísimo tiempo y bueno que es pequeñita es como el inicio es pequeñita ¿viste que uno empieza pintando pequeñita? ¿hace cuántos años que empezaste a pintar? qué pregunta qué sé yo tendría que decirte no no es toda una vida porque fíjate vos el detalle yo creo que el que tiene ciertas condiciones como el que canta escribe o cocina hoy por hoy el arte es amplio y yo empecé desde los 15 años a hacer bosquejos a a dibujar las paredes a pintarme la ropa qué sé yo lo que hacíamos en ese momento tratábamos de manifestar a través de lo de lo creativo y después bueno en otra etapa de mi vida después me dediqué al estudio las distintas carreras que tengo encima en mis espaldas y después facilité un espacio que sería la quimera que era un espacio creativo voy a empezar bien porque eso no fue el principio el principio fue en marcar cuadros en marcar cuadros autoría de otros autoría de otros papelitos cositas que traían para enmarcar en un espacio muy pequeño en mi propia casa lo que eso me permitía a mí hablar con la gente la curiosidad típica de poder este interactuar desde cómo empezaste curiosear al otro y enriquecerme porque cada uno que viene con una obra o lo que sea tiene un un trasfondo una historia tiene no solamente por el que pinta sino también para el que trae a enmarcar algo que lo quiere colgar por algún motivo bueno a partir de ahí y con mucha curiosidad pude detectar que la gran carencia que habían venado tuertos era un espacio que que cubriera todas las necesidades de aquel aquella persona que estuviera involucrada dentro del arte entonces este puse un atelier que se llamaba atelier la quimera donde se daban se dictaban clases no las daba yo yo era un intermediario porque a mí lo que me gustaba era armar los cuadros o sea era la organizadora de esos espacios este sí pintura sobre tela dibujo dibujo pintura se daba cerámica llegaron a llegó a ver muchísimas chicos chiquititos que iban 70 habíamos llegado a tener y era algo tan hermoso verlos con qué pasión iban y pintaban y cuando Marta pasa ese otro rol al ponerse a pintar ella empezó como alumna o directamente desde lo formativo no no porque no podía hacer dos cosas al mismo tres al mismo tiempo y cuando me pongo las pintas me las pongo con todo en ese sentido soy muy autocrítica conmigo misma no fue una etapa de crisis mía donde yo me di cuenta que en definitiva a la cual felicito que haya sido mi otro yo mi otro yo del doctor merengue viste que por dentro te está peleando bueno que dijo de alguna manera pero por qué siempre a los demás y vos para cuándo porque era de alguna manera algo detenido en el tiempo en mi adolescencia y bueno empecé a ir como una alumna más a otros espacios este los cuales le estoy sumamente agradecido porque como soy muy curiosa voy a diferentes fui a diferentes lugares para hallarme porque uno necesita conocer necesita encontrarse entonces este bueno con el que te dice esto tenés que hacer así, así, así no era con los espacios donde te decía bueno vamos a crear y ahí ya entré mejor y bueno me permití y cuando me sentí más segura y cuando cuando sentí que podía identificarme con algo en particular ahí fue cuando yo me me largué a mostrar mis cosas así que y bueno a partir de ahí te podría llegar a decir unos 20 años atrás pero en concreto unos 17 18 sí y si te tenés que definir como artista ¿cómo es Marta como artista? ay qué pregunta es la única que no me hicieron nunca perdón no está bien porque eso me lleva a pensar te diría que Marta es la impronta del momento porque como yo nunca sé qué va a quedar de lo que de lo que hago y necesito la tranquilidad para poder ver en ese momento que tiro las pinturas y que se van este combinando qué otras qué otras cosas me quiere decir y qué otras cosas quiero poner entonces yo soy la impronta y la dirección de lo que quiero hacer pero eso se da a medida que va sucediendo el proceso de creación ¿no es cierto? cuando como muchas veces lo he dicho mi forma de trabajar es tirar la pintura y después ir encontrándole formas que en definitiva la forma no es más que lo que yo quiero decir y no lo tengo en palabras no sé cómo explicarlo no tengo en palabras pero sí lo veo ahí por eso está bueno a veces cuando va gente a mi casa que que no tiene nada que ver con la pintura pongo las telas o pongo la cosa y le damos vuelta y le digo a ver vos qué ves ahí ves algo yo ya vi pero me interesa la opinión del otro la subjetividad la lectura de esa pintura que hace el otro claro la interpretación exactamente a mí lo que me preocupa mucho es la interpretación del otro no porque eso le da valía a mi trabajo no 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 porque eso es es mi es mi proyección es mi creación sino el otro que puede ver exacto que puede interpretar yo he visto tuve la oportunidad de recorrer muchos museos buenos no tan buenos y mirar mirar con mirar ver observar y vos te das cuenta que muchas veces el lo que te dice el nombre que te dice la obra no condice con lo que vos estás viendo y entonces de pronto voy internamente a decir como más de una vez pasa bueno para el que lo hizo tendrá su valor para el que lo ve su interpretación por eso está bueno y de hecho hago el comentario ninguna de las obras que van a ver va a tener un nombre si lo tienen porque yo hago un juego previo a terminar la obra en redes sociales en redes sociales que nombre le ponemos porque eso me enriquece a mi para ver que la gente interpreta algo de lo que yo quiero transmitir si es la forma de un diálogo como si alguien lee un libro y se pone a hablar de ese libro porque pude expresarlo en palabras bueno vos con que te quedaste que viste del libro que hay que dice que si te sumergiste bueno la obra sería es el diálogo que vos generas exactamente pero que loco lo que estás diciendo vos sabés que una de las si porque mira está bueno en estos diálogos una de las cosas que por ejemplo la psicología social a mi me permitió vos estudiaste psicología social soy psicóloga social es que el hecho de poder leer y poder tener una mirada y poder interpretar que hay diferentes miradas de una misma situación es lo que hace que uno tenga la mente más abierta y en la vida cotidiana obviamente más todavía donde generalmente se pueden provocar este malos entendidos y malas interpretaciones es que no escuchamos para escuchar sino escuchamos para responder exactamente y hasta quizás yo en este momento estoy haciendo eso mientras lo estoy diciendo pero bueno no no pero es así es así es así no nos escuchamos entonces bueno un poco tiene que ver con eso la mirada de la persona ante una obra la mirada el escucha de una letra la lectura de una poesía cómo te pega porque hay diferentes disparadores que tiene que ver con la vida de cada uno y precisamente vos decías yo soy el impronta y quien le da la dirección a ese cuadro bueno cuando vos te pones a hablar a través de lo que vas construyendo manifestando artisteando pintando como quieras llamar a la acción ¿qué parte de vos habla? ¿a qué parte de esa Marta haces hablar? ¿qué expresás? lo que expreso es la parte más íntima los obstáculos superados las conversaciones internas que uno puede llegar a tener y para mí es sumamente enriquecedor porque hoy ver el proceso y compartirlo es rico por eso porque ya pasó ya está entonces eso es lo lindo claro y otra de las cosas es que no siempre le pongo año porque uno va evolucionando o sea creo en la evolución del hombre creo en que todos estamos acá por algo creo y estoy convencida de que todo aquello que se haga con amor con pasión con eso es eso que te remueve a levantarte temprano a no dormir a no dormir de noche eso es lo que nos va a llevar a que tengamos mejores vínculos mejores relaciones inicialmente mejor con nosotros mismos obvio porque si uno no está bien por dentro obvio ni que ni que hablar ni que hablar si habré roto pinturas también mirá y en este caso las pinturas que sobrevivieron porque las que no vimos también fueron pinturas y fueron expresiones pero en este caso vos decías yo soy la impronta y es lo del momento sin embargo ¿sentís que tenés un estilo? sí yo siento que tengo un estilo que es las aguadas porque cada seguramente alguna vamos a ver allí en pantalla mientras nos contás sí, seguramente las aguadas que es la superposición para mi caso bueno esa es casualmente no es una aguada sino que tiene muchísima materia esa sí y otra de las cosas que hago es experimentar con diferentes materiales ¿viste? como las cocineras que agarran cualquier cosa y experimentan bueno, yo igual ¿cuáles serían esos materiales? desde cortinas viejas desde papeles desde todo lo que llegue a mis manos a pesar de yo soy muy pulcra con la pintura vos me podés ver pintando con pantalón ropa blanca soy impecable sí, es el mi otro top bueno, pero todos tenemos cosas para superar como por ejemplo bailar no puedo bailar con los pies descalzos mira mira ¿estás? y para alguien que no entiendo que está escuchando quizás a través de la radio y no viendo ¿qué es las aguadas? ¿qué son las aguadas? las aguadas yo preparo los acrílicos con la paleta que yo generalmente utilizo de diferentes con más agua menos agua para que lo entiendan más agua menos agua ¿y qué genera esa presencia o no mayor o menor de agua en la pintura en el acrílico? que sea más fluida o menos fluida y eso también tiene que ver también con cómo está pintando Marta y cómo tiene el sentimiento Marta no, no, no porque por ahí me agarra el momento de a eso que estoy viendo tirarle materia que no tenga nada que ver ni con el agua ni con nada o encontrar cosas que me llamaron la atención por ahí tengo una caja de la sorpresa que sí ahí meto todo lo que me puede dar sorpresas bueno que esto lo puedo usar que esto lo puedo usar entonces bueno de esa manera yo lo hago pero hay trabajos que lo van a ver el sábado que yo los amo que uno es cabeza de muestra de la muestra que fue nominada o sea que tiene un reconocimiento que somos un círculo de luz que es no está acá no la traje no te la mandé que tiene el sol y la luna que esa obra cada cada forma cada forma tiene muchísimas pinceladas de aguadas o sea algunas hasta han llegado a tener 20 o 30 para lograr lo que yo quería me explico eso se puede hacer en una sola pincelada con mucho material pero mi proceso interno me llevó a que yo trabajara minuciosamente con el pincel cada pasada que tenía esa obra la amo la amo en serio y hablas también de las paletas de colores que utilizas a cuáles te orientas a los que tengo en el ropero hay muchos si tengo uso muchos colores si por ejemplo uso los tonos pastel los amarillos los turquesas los azules con el verde no estoy muy afín no vos sabes que no pero como al mezclarse los colores aparecen seguramente que lo tengo que respetar porque por algún motivo están pero generalmente son los turquesas lo que más me impacta en la naturaleza y a propósito de esto si bien a través de lo que fuiste contando quizás quienes te están descubriendo el negro no me gusta mira nunca pintaste con negro no si tengo que ponerle le esquivo bastante porque no me gusta y eso que en una época de mi vida me vestí mucho de negro mira pero no en las obras no y en estas obras una vez que te pones y con todo lo que nos fuiste te fuiste abriendo de alma y contándonos que plasmas ahí finalmente vamos a encontrarnos con una pintura que es puro color y que para vos tiene formas y quizás el otro lo ve como algo más abstracto y no encuentra hay formas específicamente definidas como hacías mención del sol la luna si hay hay abstractos y hay otras obras que son que vos sabés esto es tal cosa y por ejemplo que logras definir que has logrado definir a mi me gusta pintar mucho los rostros hay muchos rostros si si retratos no 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 o creaciones de tu mente siempre dentro de lo siempre dentro de lo que de mi manera no me pidas a mi que yo te haga este papelito tal cual no porque lo puedo hacer si pero me llevaría mucho tiempo y yo tengo claro no tengo tanto tiempo hay gente que lo puede hacer yo no a mi me da mucho trabajo y me genera mucha ansiedad y yo quiero canalizar claro fluidamente como el agua que va pintando las cosas y a propósito de esto no tengo mucho tiempo que es algo que escuchamos de parte de un montón de seres humanos en esta actualidad que estamos abrumados por esta sociedad del cansancio la sociedad del rendimiento etcétera etcétera decías que pintás una obra por día si tenés algún momento puntual puede ser cuando sea te generás el momento como es ese proceso diario te voy a confesar algo yo soy de las de la gente de las 5 de las 5 de la tarde o de las 5 de la mañana no de las 5 de la mañana me levanto prácticamente a las 5 5 y media tomo mis mates hago mi meditación organizo prácticamente todo mi día seguramente ya debo haber tenido de la tarde anterior alguna obra iniciada o alguna sí alguna tela obra lo que sea lo que cayó en mis manos con pintura ya y bueno yo pinto en mi quincho ahí tengo mi espacio mis plantas mi perro mi música todo lo que me hace feliz entonces este de pasada voy viendo que es lo que me dice la otra pasada que me voy para la cocina ya voy viendo otra cosa y voy redescubriendo permanentemente cosas diferentes de lo que está ahí en el atril o donde sea a las ocho de la mañana ya empiezo con alguna actividad o pilates o danza contemporánea por la tarde hago otras cosas trato de cuidar mi físico que es lo que me lleva a todos lados mi energía buscar lugares que que me nutran y que no me quiten energía fundamentalmente que no me quiten energía entonces y rodearme de gente no que que curta la misma onda no al contrario tiene que ser diferente pero vos sentís la vibra vos sentís cuando hay algo que te que te lleva a estar que te relajas que que podés ser vos que sos respetado que sos escuchado que puede haber diferencia pero esa diferencia no te genera este malos entendidos o te diría otro término pero estamos grabando claro por favor no no Marta por favor viste que vos te vas a tu casa que ay que lindo que agradable yo estoy buscando eso hace bastante a esta parte está bien y vale escuchar esto ¿no? y replicarlo en esta actualidad después de de lo de la pandemia que mucha gente se ha volcado también a estas cuestiones o al volver porque tantas veces hemos entre comillas avanzado tanto que hemos perdido tanto quizás lo original aquello que desde la comida real y así podríamos enumerar tantas cosas como nos hemos perdido nosotros mismos tal vez vivimos muy para afuera y no tanto para adentro que es esto que vos por ahí también planteas que haces y en estas obras que finalmente va haciendo Marti tiene todo este proceso ¿cuándo se sienta a pintar? si arranca a las cinco y media solo mira algo empezó tiene todas las actividades cuando cuando realmente dice el otro yo el doctor merengue che dejate de dar vuelta que ya sabes que vas a hacer ponete a trabajar ¿y eso te voy a agarrar en la tarde en la noche en la madrugada? tengo esos diálogos sí sí no sé en qué momento pero sí lo hago ahora puedo yo puedo puedo permitirme decir el cuándo claro el cuándo porque hay otras cosas que me enriquecen tanto como la pintura que es la danza que doy gracias de haber encontrado un espacio maravilloso que ya vamos a profundizar porque lo hiciste parte de tu cumpleaños esto también sí bueno pero no sola por eso ya vamos a profundizar sí así que o yoga o continuar con biodanza que eso también me abrió un montón de de inquietudes y un montón de la creatividad porque hay algo que yo hago como todos claro es tu combustible porque yo sinceramente lo que dice Marte Inés Echeverry sinónimo de arte de arte expresado en un cuadro con tus técnicas con los que nos estuviste contando pero hay un proceso para también nutrir a esa creatividad que terminas plasmando sí sí porque yo creo que nosotros podemos volcar en un determinado momento algo en algo pero necesitamos seguir nutriéndonos permanentemente con aquellas cosas que nos hacen enriquecer para poder salir salir al día a día al día a día y ustedes lo tienen que ver yo prefiero salir de mi casa con cara de con la sonrisa de haber de sentirme bien conmigo y de alguna forma contener que el otro pueda contagiarse de una broma o de de lo que sea o de o de mostrarle algo que viste en el paisaje por el cual estás recorriendo que no es que más que venado tuerto pero hay cosas maravillosas y de pronto los encontrás a ver y no los viste mira te voy a contar una cosa que me pasó en un momento con una de las obras cuando le muestro al grupo de pintura que teníamos la obra que había hecho me dice una de mis compañeras ¡ay! Marta vos te diste cuenta la botella de vino que hay yo la miré como diciendo ¿dónde carajo está la botella de vino por Dios si yo no la hice obviamente esa es la mirada que uno va rescatando si había una botella de vino pero únicamente ella la había visto porque ninguna de las que estábamos alrededor la había visto ni tampoco yo la hubiese puesto intencionalmente nada que ver pero eso esa mirada diferente es lo que uno tiene que buscar porque uno necesita estar cargado con buena vibra para poder tener energía positiva no sé cómo explicártelo de otra manera pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer rodearnos de gente y ser un poco portavoces de que uno tiene la responsabilidad de poder generar ese positivismo todos los días y que sea realmente auténtico no que uno baje una escalera y termine la función sino que sea algo que uno lo pueda y por el bienestar de uno mismo nada más que por uno porque el otro se contagia o se va o se va y si vos podés ser una guía o ser un buen imán pero también depende del otro aceptar eso y abrirse a eso y querer eso cada cual tiene su tiempo su nivel de conciencia y demás exactamente contándonos todo esto un fragmento lo vamos a ver este próximo sábado o quizás mucho pero también cada cual va a ser su recorte tras el sujeto y su subjetividad claramente imagino que vas a estar ahí para poder quizás charlar de estas obras poder intercambiar pero además de toda tu exposición también sumás a esta gran muestra y a la celebración de tu cumpleaños algunas otras manifestaciones artísticas que tienen que ver con la danza así que contanos quiénes se van a estar presentando qué van a estar haciendo bueno amo el jazz yo no sé si alguna vez lo comenté pero vengo de familia de músicos mi papá era músico y tocaba el piano o sea que desde chiquitita yo siempre estuve rodeada de música entonces este muy gentilmente y con tanto amor como amo el jazz Melanie Trifiliti y Luis Pierdoná van a hacer algo que les dije por favor no me cuenten ni qué van a hacer ni si se van a vestir cómo se van a vestir porque es como que yo si no proyecto a ver qué quiero sorpresa quiero sorpresa después viene de Rosario a la cual estoy sumamente agradecido que estos dos personajes de jazz participen de esta apuesta porque realmente son adorables adorables los dos y después viene de Rosario un amigo Adrián Pistono que es pianista que lo conozco hace muchísimos años él se va a estar presentando como solista o se suma a Luis y a Meli no no como solista tampoco sé qué va a hacer le dije no me digas qué va a hacer vos los invitaste a tu cumpleaños ellos te tienen que llevar el regalo y la sorpresa artística sí sí no no es que es un es que va a ser un regalo para todos tal cual porque va a ser un regalo para todos así es no yo no me llevo nada mirá no me no me llevo nada más que el disfrute y ver que los demás también lo están disfrutando exacto y en el interticio de esos dos espectáculos no vas a estar solo como artista plástica sino que vas a estar como bailarina qué cara dura que sos nada tenemos un grupo de danza contemporánea con Johnny que lo amo lo amamos porque es un dulce es un dulce de leche pero ves es un lugar donde nosotros vamos a renovar nuestras energías a las clases de danza con Johnny con Johnny y hay una una vibra una una armonía nos divertimos no vamos a chusmear mirá vos típico a todas mujeres nadie chusmea nadie dice nada del otro es buena energía vamos a renovarnos ahí así que vas a estar junto con compañeras de las clases bajo la dirección de yo no tan casco sí 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 vamos a ver así que vas a ir de vestuario en vestuario también no 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 bueno justamente eso no sé qué voy a hacer pero bueno ya y bueno Marta vos quisiste mucho vas a tener que también hacer mucho para que todos salgan pipí cucu que así realmente va a salir me faltó preguntarte algo porque bueno ya nos tenemos que ir despidiendo pido disculpas por esto me daba risa porque voy a confesar que la señora Marta Echeverry me dijo y no vamos a charlar mucho y a mí me encanta porque Marta se pone a charlar y hay que escucharla que no me digan que pasó la media hora no ya van como 40 minutos oh por dios dejé la comida en el horno mentira bueno alguien que vaya yendo a la casa de Marta socorrer esa situación del arte culinario el arte culinario hay que salvar no mentira preguntarte en este caso porque tiene un título esta muestra este fin de semana sí la muestra se llama proceso creativo metamorfosis y bueno y hablamos de metamorfosis y a mí se me viene como está en imagen le agradecemos a mi compañera de control las mariposas que también yo digo Marta Echeverry y al menos yo Renata este sujeto con su subjetividad es Marta Echeverry mariposa porque siempre lo plasmas también en tus obras sí 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 tuve la gran dicha de poder cultivar gracias a mi vecino que tiene la planta que se alimentan de las se alimentan las mariposas la oruga sería así que en una oportunidad bueno fuimos sacando las oruguitas eran eran doce doce oruguitas las alimenté durante todo el proceso comen como lima nueva no saben como comen hasta que se armó el capullito y después pude ver el proceso de romper el capullo y soltar las mariposas como corresponde así que este eso fue hace dos años más o menos no en plena pandemia antes de la pandemia antes de la pandemia tengo las filmaciones y todo pero la primera experiencia la tuve como adolescente cuando viste que te mandan a buscar bichos bueno encontré un capullito y no sabía que era lo puse en un frasco y ahí va la mariposa así fue como surgió y ahí vas vos también por la vida y este sábado como decíamos allí teníamos el flyer en pantalla vamos a repasar la invitación proceso creativo metamorfosis esta gran muestra de expresión artística que ha sido proyectada organizada con la convocatoria inicial de Marta Inés Echeverry que va a estar exponiendo diferentes obras en distintos momentos creadas con diferentes manifestaciones también pero se va a estar sumando la danza donde va a estar también siendo protagonista Marta Echeverry y todos sus compañeros compañeras y Jonathan Casco a quien le mandamos un saludo también y desde ya la música con estos tres músicos que nos estuviste mencionando así que una gran celebración que vale remarcar que va a ser abierto para todo público este sábado 5 de agosto desde las 19.30 en el Museo Cayetano Silva de la ciudad de Venado Tuerto de calle Maipú entre Avenida Casei y Moreno exactamente gracias Renata muchísimas gracias 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 es un placer porque mira como se nos pasó el tiempo y a mí me quedan muchas cosas por charlar seguir escuchando y seguir preguntando pero bueno después cuando pase todo me preguntás qué tal me fue no y qué estás organizando capaz que ya estás organizando otra sí puede ser no 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 por el momento no de todo paso a paso y el sábado el aquí y la impronta exactamente la impronta gracias Marta querida al contrario gracias a vos así charlábamos con Marta Inés Echeverry una gran artista de tantas que tiene y tantos que tiene la ciudad de Venado Tuerto que este próximo sábado puede ser parte de esta gran propuesta como decíamos de muchísimas manifestaciones artísticas en el Museo Cayetano Silva de la ciudad de Venado Tuerto con entrada libre y gratuita sí perfecto así que mucha agenda cultural como siempre cada fin de y entre eso Marta Echeverry aporta lo suyo este fin de semana vamos a una pausa y ya venimos en los últimos minutos de la A a la Z gracias